Realmente le respeto con todo mi corazón. Estudiantes universitarios. 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 y muy satisfecho de lo que hemos escuchado y de lo que hemos visto. Para mí, este gran privilegio es estar aquí y que me han invitado a venir a su país y a su iglesia. Quiero agradecer a mi señor Juan, que durante 20 años he sido desafiado en mi vida personal y en mi vida ministerial. Gracias, pastor Juan. Gracias por recibir esta bendición. Y hemos aprendido durante este tiempo que han estado acá a los siguientes. ¿Cómo hacer reuniones de oración efectiva? ¿Cómo involucrar a los niños, a los jóvenes y a la familia? ¿Cómo movilizar a las congregaciones, a reuniones de oración matrimina? ¿Cómo tener oraciones efectivas? ¿Cómo movilizar a la gran cantidad de líderes para servir? ¿Cómo movilizar a los líderes para servir? Realmente ellos son líderes y sacrificados en su servicio a Dios. Adivindades sus líderes y amandas sus líderes. La comida en kriana ha sido muy excelente. Nunca más nada. Todo tipo de comida, kriana aunque comiendo mucho, ustedes mantienen físico, bien estilizado, fuerte y se miran bien. Pero quiero ofrecer la comida hondureña. Comiendo tortillas de maíz, comiendo pan y emocionando mucho. Si alguien quiere mordar, me invito a mordar. Y otra cosa que ha aprendido es como la oración puede formar una nación y un país. La oración debe ser un hábito diario. Más impresionante de ver cada mañana, muy temprano, que ustedes buscan de Dios y muy sincero y muy dedicado. En esta palabra, Dios nos invita alcanzar hasta lo último. Amén. 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 Amén.